Gracias compañeros en estudio, Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos en estos momentos en el Ministerio Público y junto a mí, el licenciado Elby Guzmán, referente a estas incautaciones que se han estado efectuando de droga en diferentes partes del territorio nacional. Recientemente aquí en el norte del país, en el sector de Santa Rita y de igual manera en el departamento de Valle. ¿Cuántas son las cantidades y a cuántos sumaría? Hablando también de las personas detenidas, licenciado. Bueno, el Ministerio Público en estos últimos días, prácticamente en una semana, ha dado golpes a estructuras de crimen organizado, estructuras que se han dedicado, vienen dedicándose al tráfico de droga. En el caso aquí de San Pedro Sula se han asestado tres golpes con el decomiso de marihuana. El día de ayer hubo el tercero, donde se encontró 254 paquetes de marihuana que venían dentro de unas camas matrimoniales que venían con procedencia de lloro y se efectuó la detención de Carlos José Ramos Caballero, quien va a ser acusado por tráfico de droga. Anteriormente se decomisó un camión transportando 655 sacos y un segundo, en unos gaveteros, se encontraron 644 paquetes de marihuana. Eso hace suponer que la producción de marihuana que están efectuando estas estructuras en lloro busca la manera de cómo poder trasladarlas y toda esta marihuana venía para San Pedro Sula, donde iba a ser un centro de acopio y de ahí distribuir las diferentes zonas del país. Sí, todavía están los agentes de la ATI estableciendo la identificación si pertenecen a esta marihuana estructura de maras o pandillas o son carteles que han venido operando en lloro o que están surgiendo nuevos carteles en cuanto a la producción de marihuana se refiere. ¿Y la que se suma también en el sector de Valle? Desde luego, también allá en Valle otra incautación de 754 paquetes de marihuana con la misma modalidad del decomiso que se efectuó ayer acá en San Pedro Sula. Eso hace suponer que posiblemente existan vínculos entre un decomiso con otro. Para el caso de aquí en San Pedro Sula, los tres decomisos que se han efectuado, hay una relación, hay un vínculo que efectivamente indica que son de la misma estructura por el modo de operar de estos individuos. Obviamente usted nos mencionaba la forma en la que están operando todos estos distribuidores de droga y hace que también las autoridades comiencen a hacer más suspicaces porque han estado mutando prácticamente el observar en camas, en estos chifonieros. O sea, realmente hace ver cómo han estado evolucionando para poder hacer el traslado de droga. Así es, efectivamente. Ellos buscan cualquier situación que ellos consideran que no van a ser descubiertos para poder trasladar esta droga. Como reitero, esto demuestra que en Yorra hay una sobreproducción de cultivo de marihuana y estos individuos buscan entonces cómo sacar ese producto para estos lugares. Desde luego que el Ministerio Público siempre va a estar pendiente, listo, con diferentes autoridades municipales, policiales, para poder evitar que este producto llegue a consumirse por los jóvenes que son lastimosamente los que más consumen este tipo de droga. Así es, bueno, muchísimas gracias, licenciado Elby Guzmán. Han escuchado a ustedes la información que se maneja referente a estos últimos decomisos que obviamente lo que ha llamado la atención ha sido la forma en la que ha sido distribuida por estas personas que tendrían su centro de operaciones en el departamento de Lloro. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso nuevamente con ustedes hasta los estudios. Muchas gracias.